UBICADA ENTRE EUROPA CENTRAL, EUROPA MERIDIONAL Y EL MAR ADRIÁTICO, LA REPÚBLICA DE CROACIA TIENE UNA SUPERFICIE DE 56.000 Km2, DIVIDIDOS EN 21 CONDADOS. SU POBLACIÓN SUPERA LOS 4 MILLONES DE HABITANTES DE LOS QUE 800.000 VIVEN EN LA CAPITAL, ZAGREV. EN CROACIA SE DISTINGEN TREAS GRANDES REGIONES GEOGRAFICAS. EN LA PANONIA, AL NORTE DEL PAÍS, EL AGUA ES MUY ABUNDANTE, MIENTRAS QUE LA SIERRA CENTRAL, LOS ALPES DINÁRICOS, ES UNA ZONA DE GRANDES BOSQUES DESTACABLE POR LA BELLEZA DE SUS PAISAJES NATURALES. LA REGIONA ADRIÁTICA SE EXTIENDE A LO LARGO DE CASI 2.000 Km DE COSTA EN LA CUAL HAY MÁS DE 1.000 ISLAS. EL IDIOMA OFICIAL DE CROACIA ES EL CROATA, MIENTRAS QUE EL ITALIANO ES LENGUACOOFICIAL EN LA PENÍNSULA DE ISTRIA. LA RELIGIÓN PREDOMINANTE ES LA CATÓLICA ROMANA PROFESADA POR UN 87% DE LA POBLACIÓN. CROACIA ES UNA REPUBLICA QUE SE DEFINE COMO UN ESTADO UNITARIO INDIVISIBLE, DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, CON UNA FORMA DE GOBIERNO MIXTA ENTRE SEMIPRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIO. LA MONEDA OFICIAL DE CROACIA ES LA CUNA. SU ECONOMÍA SUFRIÓ SERIAMENTE DURANTE EL PERÍODO DE ENFRENTAMIENTOS ARMADOS ENTRE 1991 Y 1995. TRAS ESTO ENTRÓ EN UN CICLO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE SE VERÍA INTERRUMPIDO POR LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL INICIADA A FINALES DE 2008. A PARTIR DE 2015, CROACIA INICIÓ UNA SENDA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA QUE EL TURISMO HA JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE. LA REPÚBLICA DE CROACIA INGRESÓ EN LA ONU EN 1992 tras la desintegración de la Exrepública Federal Socialista de Yugoslavia. Es miembro de la OTAN desde 2009 y de la Unión Europea desde 2013. Las relaciones entre España y Croacia son positivas. Ambos comparten intereses en el marco de la Unión Europea, las relaciones euroatlánticas y el Mediterráneo.